Dios les bendiga hermanos, bendiciones y bienvenidos a Conexión Espiritual, estamos comenzando en el día de hoy, la lectura titulada Babel y la dispersión de las naciones, vamos a estar mirando en el día de hoy lo que es Génesis capítulo 11, amado Dios, gracias Padre porque nos cuidas, nos guardas, nos bendices Señor y buscas nuestro bienestar, te pedimos Padre que podamos aprender del pecado cometido en este capítulo y asimismo Padre tomar decisiones las cuales nos guíe por el camino opuesto de lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy, en tu santo nombre pedimos esto, amén y amén, si comenzamos entonces hermanos con el capítulo 11 de Génesis El libro de Génesis, capítulo 11 Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras, al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí, comenzaron a decirse unos a otros Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla, entonces dijeron Vamos, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo, eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo Pero el señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo Miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros De esa manera, el señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el señor confundió a la gente con distintos idiomas Así, los dispersó por todo el mundo Este es el relato de la familia de Zem Dos años después del gran diluvio, cuando Zem tenía cien años de edad, tuvo a su hijo Arfaxad Después del nacimiento de Arfaxad, Zem vivió quinientos años más y tuvo otros hijos e hijas Cuando Arfaxad tenía treinta y cinco años de edad, tuvo a su hijo Zala Después del nacimiento de Zala, Arfaxad vivió cuatrocientos tres años más y tuvo otros hijos e hijas Cuando Zala tenía treinta años de edad, tuvo a su hijo Eber Después del nacimiento de Eber, Zala vivió cuatrocientos tres años más y tuvo otros hijos e hijas Cuando Eber tenía treinta y cuatro años de edad, tuvo a su hijo Pele Después del nacimiento de Pele, Eber vivió cuatrocientos treinta años más y tuvo otros hijos e hijas Cuando Pele tenía treinta años de edad, tuvo a su hijo Reu Después del nacimiento de Reu, Pele vivió doscientos nueve años más y tuvo otros hijos e hijas Cuando Reu tenía treinta y dos años de edad, tuvo a su hijo Zala Después del nacimiento de Zala, Reu vivió doscientos siete años más y tuvo otros hijos e hijas Cuando Zala tenía treinta años de edad, tuvo a su hijo Nacor Después del nacimiento de Nacor, Zala vivió doscientos años más y tuvo otros hijos e hijas Cuando Nacor tenía veintinueve años de edad, tuvo a su hijo Tare Después del nacimiento de Tare, Nacor vivió ciento diecinueve años más y tuvo otros hijos e hijas Después de que Tare cumpliera setenta años de edad, tuvo a Abram, a Nacor y a Arán Este es el relato de la familia de Tare Tare fue el padre de Abram, Nacor y Arán Y Arán fue el padre de Lot Pero Arán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Tare aún vivía Durante ese tiempo, tanto Abram como Nacor se casaron El nombre de la esposa de Abram era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca Milca y su hermana Isca eran hijas de Arán, el hermano de Nacor Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos Cierto día, Tare tomó a su hijo Abram, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abram Y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Arán, y salieron de Ur de los Caldeos Tare se dirigía a la tierra de Canaán Pero se detuvieron en Arán y se establecieron allí Tare vivió doscientos cinco años y murió mientras aún estaba en Arán Sí, hermanos, podemos ver entonces acá Primero que nada que en el libro de Génesis capítulo 11 Se menciona por acá lo que es la Torre de Babel Le quería compartir esto La localización geográfica de por qué hacer la Torre de Babel en el lugar específico Pues estaba en la llanura entre los ríos Tigris y Éufrates Así que geográficamente era perfecta para la ciudad una torre cuya cúspide llegue al cielo Así que esa era la idea, que ellos querían prácticamente mostrar su sabiduría Qué inteligente era, ¿verdad? Que podían alcanzar hasta el cielo Y más que nada enfocarse en sí mismos Sino en lo que Dios había hecho en sus vidas El capítulo 11 tiene tres secciones diferentes Comenzamos con el antiguo problema que se había visto anteriormente Que era el problema del orgullo Ahora muestra un problema nuevo, que es el problema de los idiomas Y un nuevo enfoque, que es en Abraham Hay que entender, hermanos, cuando estamos aquí hablando de idiomas Es literalmente las lenguas que existen, diferentes lenguas Entonces, para que usted pueda imaginarse lo que sucede Imagínese que usted esté trabajando con alguien Haciendo carpintería, construyendo una casa Y yo le digo a la persona, pásame el martillo, por favor Y de repente la persona me viene y me habla en alemán ¿Verdad? ¿Cómo me va? No me voy a poder comunicar Yo estoy diciendo martillo y ellos no entienden lo que es un martillo Es prácticamente lo que pasa Entonces esta torre no es terminada Entonces, podemos ver acá Lo importante, hermanos, que es obedecer a Dios ¿Verdad? Él es un Dios paciente Es un Dios perdonador Y siempre nos da otra oportunidad ¿Verdad? Pero también tenemos que entender Que viendo estos capítulos iniciales En el huerto del Edén Dios les dio a Adán y a Eva Un bosque para que lo disfrutaran Y solamente un árbol prohibido ¿Pero qué pasó? Que ellos comieron del fruto del árbol prohibido Y pronto fueron echados del huerto Después del diluvio Vemos entonces que Dios les dio a los descendientes de Noé Un mandamiento Llenad la tierra Propagarse y volver a poblar el mundo ¿Y cómo respondieron ellos? Escuche bien Edifiquemos una ciudad y una torre Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra En capítulo 11, versículo 4 Esas no fueron las instrucciones Una vez más el juicio divino Siguió la desobediencia Dios habla en serio cuando da un mandamiento Y no es para analizarlo Debatirlo o descartarlo Hay veces que a una persona se le dice algo Por favor haga esto Bueno, pero yo pienso que Pero se le pidió que hiciera eso Pues eso es lo que hay que hacer Entonces Eso es para que obedezca Así que si usted cree esto Bien, si no lo cree Debe de trabajar en creerlo hermanos Porque cuando Dios nos dice algo No se está diciendo No se está dando una instrucción Entonces podemos ver acá también Que Podríamos completar esta oración Yo me evitaré algún sufrimiento Si obedezco a Dios hoy ¿Cómo voy a obedecerlo? ¿Qué me está diciendo Dios Que yo quizás no esté haciendo en mi vida? Y Una percepción Cuatro mil años después de Babel ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Según los traductores Bíblicos Wycliffe Hay acerca de Seis mil Cientos setenta Idiomas Diferentes De los cuales Solamente Escuche esto Solamente Doscientos sesenta y dos Tienen La Biblia completa Algunos países Representan Enormes retos Para los traductores De la Biblia Está Papuasia Por ejemplo Nueva Guinea Con ochocientos cuarenta y nueve Lenguas Solamente hay hermanos Indonesia Con seiscientos sesenta y nueve En India Nada más Hay trescientos ochenta y un Lenguajes diferentes En México Hay doscientos cuarenta y un Lenguajes diferentes Y solamente en el continente Africano Nada más hermanos Hay mil novecientos dieciocho Lenguas diferentes Idiomas diferentes Amantísimo Dios Gracias Padre Porque podemos aprender En el día de hoy Sobre Lo que sucedió En la torre de Babel Y sobre No obedecer Sobre tomar decisiones Que van fuera de tu plan Guíanos Espíritu Santo A que podamos tomar decisiones Que siempre vayan de acuerdo A tu plan en nuestras vidas En el nombre de Jesús Lo pedimos todo mi Cristo Amén Y amén Así que bendiciones hermanos A todos No se olviden Busquemos la presencia del Señor Bendiciones a todos Dios les bendiga